La gente se alegra de que vuelvan los furlas... Bueno, vamos a hacer la tierliz, ¿ok? Acá tenemos la tierliz... ¿Qué intro voy a hacer? ¡Hola gente! Vamos a hacer de cuenta de que esto no es un directo, sino un video preparado y especial para hacer una tierliz. Queremos agradecer a Bubacar24 por haber hecho esta bonita y elaborada tierliz de camisetas de alianza del 2017 a la actualidad. Que no se note que esto es un directo y que estoy hablando como un huevón a la cámara, y vamos a comenzar con la tierliz que la pueden ver por aquí. Están las camisetas, están las categorías y en lo que yo voy a buscar mi tarjeta para poder hacer el fútbol en un rato, vayan viendo las camisetas que se puede apreciar. De por sí la primera es la que tengo puesto. Es la de alianza morada 2017 y eso a ver, tiene que salir con la foto de Aguiar haciéndole un gol en Matute a la alianza atlético de Suyana de tiro libre que fue blooper del arquero. Yo me acuerdo porque estaba ese día en el estadio. Fano, ¿cuándo es el cumpleaños de tu mamá? Tendría que revisar en mi teléfono. Pero me puedo acordar el día que Aguiar le hizo un gol de tiro libre con la camiseta morada. Fue un día domingo por la tarde. Domingo por la tarde torneo clausura. Octubre, obviamente, porque estaba con la camiseta morada. Ahora sí, antes de decirles en qué lugar pongo esa camiseta, antes de decirle en qué dodo mal hijo pone por acá. Oye, sí, ¿no? Mamá, perdóname, es una broma. A ver, espérense un ratito. Ahora mi vieja me va a decir ¿Quién te da de comer? Aguiar o yo, huevón. No, mamá, perdón. Voy a traer mi tarjeta para tenerlo listo para el para el food drive. Así que espérenme un momento que ya regreses. Un momento nada más. No, mamá. Ok, abrecimos la misión. Y... Y... Estas camisetas, no todas. Porque hay alguna que está... Me... Pero... La verde es horrible. Parece que es la camiseta de un equipo feminista random de la 4ª División de Argentina financiada por el gobierno y con bonos estatales que tienen administración en el largo plazo. Pero bueno. No, mamá. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. Son factores. Bueno. Ya. Ya llegó el dinero. Ahora sí. Así que... Ahora sí. Ya tengo listos los audífonos. Oye, sí, no es un ca... ¿Por qué, mano? No, mamá. Sí, sí, no. ¿Por qué, mano? No, no se hace el directo, mano. ¿Qué? Nada, nada. Tú te vas a... ¿Qué fue, mano? Ya, bueno. Bueno. Empezamos con la primera camiseta morada año 2017. La usó Luis Aguiar en ese partido que les dije que hizo gol en el clausura contra Alianza Atlético de Suyana. Blooper del arquero es cierto, pero igual, bonito gol. ¿Qué otro triunfo podríamos recordar con esta camiseta morada? La verdad, creo que por ahí puede ser un partido... No, no es cero. La verdad es que solo me acuerdo de ese partido mucho. Ya está. Perdónenme. Esta camiseta morada para mí, yo la amo porque incluso me la compré así que la voy a poner acá. Porque es parte de mi colección. Yo en ese tiempo como no tenía... Ese tiempo era misio, bueno, más misio que ahora, tenía... Podía comprarme muy pocas camisetas originales. Y esta, esta, fue la primera camiseta original de Alianza que me compré en toda mi vida. Esta. La del 2017. Pero no me compré la normal, sino me compré la morada. Fue la primera camiseta original que me compré en mi vida. Bueno, de Alianza. Bueno, de Alianza en general. Y tengo, tenemos esta otra que bueno, he metido ese cogido en la foto más hasta el pincho para ponerla porque sale dividida. Así que voy a agradecer que en la edición pongan la foto completa porque esta camiseta podemos recordar también... Uy, tenemos un... A ver. En tu cara récord no está preparado. Muchachos, necesitas una categoría a nivel God para poner la Wallon del Centenario la azul oscuro con celeste tapiola. Se parece a la de Racing. Chao. Un saludo para En tu cara récord. Sí, pero el problema es que MTS como es chivolo solamente ha hecho el ranking de camisetas del 2017 al 22. Así que... No, al 23. Así que no tenemos tanto... No tenemos tanto de dónde escoger. La del 2020... La del 2001, la del Centenario la tengo pero en réplica. Bueno, les estaba diciendo esta camiseta la podemos recordar por un clásico que Alianza ganó 2 a 1 que si no me equivoco lo remonta. Gol de Hover, gol de Cachito también. No, esa Alianza ganó dos clásicos con esta camiseta en el Monumental. Ganó dos clásicos. Uno fue... Ay, no me acuerdo. No, 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 solo fue uno. Perdón, fue uno. Creo que fue con gol de Rinaldo Cruzado y el otro con gol de Cachito que fue... Eso fue en el torneo a... a clausura. En la primera fecha de clausura. ¿O no? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Golazo de Cachito y de Cruzado. Sí, sí, sí. Eso fue en el año 2017. Sí, los goles de Hover y de Quevedo fueron el 18. Esta camiseta también ese día se peleó a guiar con Gerson Vázquez y creo que le metió un puñete también. Sí, esta camiseta... Ese estaba en 2 a 1 en el Monumental. 2 a 1 en el Monumental. Yo estaba en el Parco ese día. ¿Dónde estaba por noval? En el Parco. Está mal. Lo sospechaba. ¿Qué te pareció? Era necesario. ¿Qué te pareció? Porque donde estaba en el Arco, en Sur, ahí vi el gol de Cruzado. ¿Qué te pareció el gol de Cruzado? un golazo pero está pasado. Bueno, bueno, ya está. Nos quedó claro. Nos quedó claro. Esta camiseta, la verdad, si bien era bonita y el celeste para los que no saben fue porque homenajeaba los 30 años del Fokker y el celeste era el color del cielo y una onda así. Por eso la camiseta también era negra por el luto. Pero, sinceramente, para mí fue normalita. O sea, no fue mala, no fue mala pero para mí fue normalita. O sea, no es que me encantó. Y ahora pasamos a esta que es la del año 2017 con la que Alessa sale campeón que, siéndote completamente sincero, no me gustó. Cuando salió no me gustó. Lógico, después le agarré cariño porque fue la camiseta del título. Pero inicialmente no me gustó y creo que les voy a adelantar algo. A mí no me gustan las camisetas de Alianza donde domina el blanco sobre el azul. No me gusta. O sea, igual no la voy a poner en mazo tirando para fea porque salió campeón de Alianza así que la voy a poner en normalita. ¿Ok? Esta camiseta de acá es la morada del 2018. ¿Verdad? MTS, ¿puedes confirmar que no estoy equivocado? ¿Es la morada del 2018? Bueno, no confirme MTS. Sí, creo que es la morada del 2018. Esta también la voy a poner en normalita porque fue la misma camiseta que, o sea, Nike esta vez no se esforzó. O sea, hizo la misma camiseta de motocolor. Ojo, Bruno Pesaño tiene buena memoria. Esta la voy a poner en normalita porque, pues, ese año Nike, como te digo, no agarró la pala. Nike hizo la misma camiseta y le puso el color morado. Usualmente acostumbran a ser otra camiseta. Le cambian un poco el diseño. No fue el caso. Pasamos con esta camiseta morada horrible. Perdón, esta camiseta fano de altónico, fano de altónico. Esta camiseta verde horrible que no me acuerdo de qué año fue. Creo que fue el 2018 la alterna. Igual, esta camiseta verde me parecía muy fea, la verdad. Voy a poner no canon. No canon, me pareció fea, la verdad. Esta camiseta, no se llega a apreciar, pero es la la alianza del 2018 que a mí me gustó mucho más que la del 2017 y es una de mis favoritas. Porque además esta camiseta tenía detalles dorados en el número y también en el emblema de Nike. Era una camiseta muy bonita. Yo la pongo entre mis favoritas, la verdad. La morada del 2019 la morada del 2019 también la tengo. No, esa la tengo o no la tengo? No, esa no la compré, no la compré, no la compré. La morada del 2019 también es bonita, pero la voy a poner en tapiola nada más. Después, esta de aquí si no me equivoco es la alterna, la camiseta alterna del 2019 que si la memoria no me falla se la regalé una flaca con la que salí en ese momento. Obviamente la versión de polvos azules que estaba a 30 lucas, pero no va a ser huevón tampoco, ni yo tenía la original. Esta la voy a poner también en normal, y en realidad la voy a poner en piola porque era elegante la camiseta, era elegante. Tenemos, esta para mí es una de las peores camisetas de alianza. La local del 2019 es espantosa, me pareció horrible. No sé quién fue el diseñador que tuvo la idea de hacer esta maldad, pero era espantosa. De por sí porque el blanco predominando sobre el azul ya hace la camiseta medio fea. Pero a eso hay que sumarle que ese diseño que puso con las rayas ahí distorsionadas, no sé qué carajo quiso hacer, pero la del 2019 es para mí la camiseta más fea, la más fea que ha hecho Nike en toda su historia con alianza. Algunos me van a decir fano la del 2012 que no aparece porque es del 2017 en adelante. La del 2012 cuando salió fue considerada la camiseta más fea en la historia de alianza. A mí me pareció horrible, pero con el paso del tiempo me gustó más y hoy en día me gustaría tener la camiseta del 2012, pero la del 2019 me sigue pareciendo espantosa, o sea, no la tendría por nada. Me pareció muy fea esa camiseta del 2019. Y llegamos a la morada del 2020. Mira, por los recuerdos que me trae y porque tenía la espalda incompleta, porque no tenía la franja completa en la espalda, mazo tirando para fea, ¿ok? No me gustó la camiseta del 2019, de perdón, del 2020, la morada. Porque aparte fue otro año más que Nike no agarró la pala e hizo el mismo diseño. Pasamos con las del 2020. Esta negra con verdecito y celeste que querían hacer, querían hacer una onda combi. Me acuerdo que esto lo promocionaban con una combi diciendo que eran los colores de la cultura chicha. Cualquier cosa, la verdad. La voy a poner en normalita porque no era fea, pero tampoco me llamó mucho la atención. O sea, sinceramente. Lo recuerdo por el gol que hizo Odessa con Millonarios haciendo así. Ya, nada más. No por otra cosa. Y esta camiseta, la camiseta del desastre, la del 2020, que para muchos, a pesar del desastre, sigue siendo bonita. A mí, sinceramente, por la parte de adelante me parece hermosa. Es una camiseta hermosa. El problema es que en la parte de la espalda y esto nunca me gustó de Nike, era completamente blanca. O sea, no tenía franja. Era como una camiseta distinta pegada en la parte de atrás. Ahí tenemos un superchat ahí. Aegonig dice, Fano, opinión de la camiseta de 2010 con la cruz. Esa de Marathon es una de mis favoritas. Es una de mis favoritas. Lástima que en ese tiempo no tenía plata para comprármela y hoy en día solo la puedes conseguir en réplica. Pero para mí es una de las camisetas más bonitas que tuvo Allianz. Creo que si la memoria no me falla cuando la vi no me gustó. Pero con los triunfos de la copa me enamoré de la camiseta. Bueno, como te decía, la camiseta por delante es bonita pero por atrás no me gusta. Así que lo voy a poner en... Está piola. Está piola. No, no, no. Más allá de los resultados es una camiseta que es piola. Ahora, pasamos con la morada del 2000 del 2021 con la cual Allianza salió campeón de la fase 2. Recuerdo al zorrito Aguirre haciendo goles con esta camiseta. La tengo en mi colección también así que la voy a poner en te amo. Me encanta la camiseta morada del año 2021. La que no me gusta es la alterna del 2021. Las camisetas verdes de Allianza la verdad es que no van conmigo y en esta suerte no sé qué carajo quisieron hacer con el diseño. Sí, yo sé que el zorrito el perdón yo sé que Jefferson Farfán regresó usando esta camiseta metió su gol contra Moon y demás pero es la camiseta no sé qué quisieron hacer era una suerte mira si prestan atención esto no sé qué es son como cuatro figuras de Tetris invertidas es como no sé si la chacana del partido de Toledo o no sé la verdad es que no sé qué quisieron hacer con estas figuras la morada de por sí no me la perdón qué carajo por qué estoy diciendo morada hoy soy daltónico qué me pasa la verde de por sí no me gusta pero la voy a poner acá en no canon o sea no me gusta o sea si no fuera camiseta de Allianza tampoco me gustaría o sea no sé por qué tienes Minecraft gracias Marcos Roy chiquito sí es una camiseta onda Minecraft onda Minecraft no sé qué tenía que ver pero ya está y pasamos con la del bicampeonato me pasa lo mismo que con la camiseta del 2017 creo que son muy parecidas cuando un cuando una camiseta es más blanco que azul no me gusta o sea yo quiero que Allianza predomine el color azul o el color morado sin embargo tiene un tiene un algo especial no porque es la camiseta del bicampeonato así que la voy a poner en tapiola tapiola y ahora sí pasamos a la morada del 2022 que esta también me la compré tú me dirás Fano por qué tienes tantas camisetas moradas de Allianza y es que sí tengo una dos tengo varias con esta sería mi tercera camiseta morada de Allianza pero esta me gustó por los detalles en blanco y por el cuellito me gustó la verdad lo voy a poner en te amo porque todas las camisetas de Allianza que yo tengo en mi colección es porque las amo porque me encantan porque aparte con lo que cuesta una camiseta original me tiene que gustar mucho para que me la compre y llegamos a la alterna del 2022 esta camiseta tiene recuerdos buenos y recuerdos malos por ejemplo el día que Jairo Concha le dedicó su gol a Bruno Val en el Monumental ese es un recuerdo bonito hermoso cuando Arley se sacó la camiseta y le enseñó al público también pero tiene otros recuerdos feos como por ejemplo ese partido que ya no me acuerdo mucho creo que fue en Buenos Aires me parece no estoy muy seguro creo que fue en Buenos Aires me parece no estoy seguro te diría que de las alternas es una de las más bonitas la verdad no me la llegué a comprar pero si yo la pondría en tapiola pero la pondría adelante de todas las que es tapiola la pondría la concha la pondría adelante si es la más piola de las piolas no llega al nivel te amo pero si es piola no sé por qué carajo he puesto dos veces la misma camiseta sinceramente y pasamos a la del 2023 que esta podría haber sido la camiseta perfecta porque este finalmente Nike se animó a poner la franja completa en la espalda ya no parece un polo parchado uno sobre otro o dos polos pegados que son distintos porque eso hacía Nike te ponía una espalda completamente en blanco y el resto del polo adelante se veía diferente pero esta si es completa tiene la franja completa en la espalda lo único que por ahí vamos a decir que lo arruina es que hayan hecho los hombros color blanco si hubieran hecho todo esto completo de azul habría sido la mejor camiseta que hizo Nike para Alianza pero lamentablemente falló ese detalle sin embargo la he visto en la tarde blanquiazul y me gustó y me la voy a comprar así que la pongo en el nivel te amo ahora si yo tengo que hacerle una pregunta al huevón de MTS que ha hecho el Tiernis ¿por qué carajo no está mi camiseta favorita que es la local del 2021? ¿por qué no está? o sea no está es la mejor camiseta de todas y no está falta esa la titular del 2021 o sea ya a ver vamos a hacer de cuenta usemos la imaginación y con el poder de la edición de Gianluca imaginemos que esta que ha puesto repetida es la local del 2021 y la vamos a poner en primer lugar porque me parece la más hermosa de todas sí la puta madre ya acá es la más hermosa de todas la del 2021 usen la imaginación muchachos yo sé que no es pero usen la imaginación y este aparte hoy podemos poner una foto de Hernán Barcos haciendo la aceleración del pirata y demás o Pablo Míguez gritando el gol en el clásico hay muchos recuerdos pero sinceramente a mí me gustó la camiseta del 2021 para mí fue la más bonita que ha hecho Nike me gustó incluso más que la del 2011 con eso te digo todo con eso te digo todo me pareció muy clásica con un este con un cuello muy elegante y todo me encantó bueno esa ha sido mi tier list de las camisetas de Alianza del 2017 en adelante ¿cómo van a poner ahí que bañarse con Rúa después esto Daniela se te voy a bañar ahora te baño espérame espérame que te baneo la de Supreme no la de Supreme no está la de Supreme no está pero podemos cerrar el video con una foto mía con la camiseta de Supreme ya listo ¿qué es lo que va a poner ahí? ¿qué es lo que va a poner ahí?